Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más al programa que de lunes a viernes les lleva el trabajo a casa. Y los martes como hoy, que es martes 15 de octubre, dedicamos una especial atención a aquellos que están buscando orientación laboral. También ofrece el más claro asesoramiento a los trabajadores extranjeros en temas de inmigración. Y ojo, porque como se avecinan cambios en las acciones separados por rechazar una oferta de trabajo adecuada... Vamos a repasar, porque conviene tenerlo muy clarito, qué dice la normativa actual sobre qué es una oferta de empleo adecuada y cuáles son importantes las consecuencias de no aceptarla. Aceptar la oferta de trabajo adecuada que nos proponga nuestra oficina de empleo. Y la oferta será del todo adecuada si se corresponde con nuestra profesión habitual o si ajusta a nuestras aptitudes físicas y formativas. Porque si llevamos cobrando prestación un año ininterrumpidamente, el campo se amplía a otras colocaciones que a juicio de nuestra oficina de empleo podamos ejercer. ¿Y qué dice la normativa en cuanto a la distancia de puesto de trabajo, Andolín? Cumpleamos en llegar y volver del trabajo es superior al 25% de la jornada laboral. O que el desplazamiento nos cueste más del 20% del salario que nos vayan a pagar. En estos casos tendremos todo el derecho a rechazar la oferta. Para garantizar un salario equivalente al puesto de trabajo con independencia de cuánto cobremos de prestación. Salario que, por cierto, no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional una vez descontemos los gastos de desplazamiento. Ahora bien, pongamos por caso que nuestra oficina de empleo nos ofrece un puesto de trabajo que cumple todos estos requisitos. ¿Qué pasa si lo rechazamos? Toda la prestación. Bueno, pues estas son las sanciones que el Ministerio de Empleo quiere reforzar el año que viene. Nosotros vamos a estar muy pendientes para írselo contando. Y ahora vamos directos a por nuestras ofertas de empleo que ojalá le resulten totalmente adecuadas a su perfil. Vamos ya con las primeras. 9 y 36 minutos de la mañana, hora de recibir a los responsables de la comunidad laboral universiatrabajando.com y de resolver algunas de las dudas académicas y laborales que ustedes nos van mandando a través de nuestra página web. Hoy está con nosotros Beatriz Sevillano, que es directora de Empleo de Universidad. ¿Comenzamos? Muy bien. Pues venga, Antoli, cuando quieras. Pues venga, comenzamos con una... A ver, un licenciado de Nade, que no encuentra trabajo y además se supone que es una de las titulaciones que mejor... Prácticas profesionales mediante un convenio de cooperación educativa en el que pudiera realizar un primer contacto con el mundo laboral. Esto es lo que yo le recomendaría es que también busque un certificado que apoye ese nivel de idioma. Bien o sea un certificado de Cambridge o una escuela oficial de idiomas que pueda avalarlo. Dentro del portal de Empleo de Universidad puede encontrar privado. En la parte del sector privado tiene dos opciones que puede bastante manejar, sobre todo como dos ramas. Uno que es analista político, que lo que hace es estudiar, por ejemplo, tiene bastantes enfocados a su titulación. Bueno, pues siguiente consulta. No sé si... Bueno, pues pregunta muy directa. ¿Respuesta, Beatriz? Pues además de la que podría también tener cabida para profesor de secundaria. En cualquier caso tiene... Sí, tiene una amplia parte de... ¿Dónde elegir? Pues nada, muchísimas gracias Beatriz. Y ustedes ya lo saben, si quieren que los especialistas de UniversiaTrabajando.com les asesoren, es facilísimo, no tiene más que entrar en tres W. Y ahora, a por más empleo. Estos son profesiones muy buscadas, profesionales muy buscados y muy bien pagados. Hoy nos hemos ido a una escuela donde preparan a futuros especialistas. Y decimos especialistas porque hay que trabajar muy duro para aprender a manejarse así, tras una barra. Pues ya lo ven, una profesión con muchísimas salidas y además parece que divertida. Y ahora, a por más empleo. Los ciudadanos extranjeros se convierten un día más en protagonistas gracias a la colaboración de la Comisión Española de Ayudal Refugiado y a su super asesor, a Joaquín Aguilar, que como cada martes va a atender a sus consultas. Buenos días, super Joaquín. Buenos días. Es porque asesora es fenomenal y además, gracias. Vamos a darle paso a Ximena, que es una ciudadana boliviana y que se llama, ya lo sabe Ximena, a buscar para los dos. Muchísima suerte desde aquí. No nos dejes de ver porque tenemos ofertas todos los días, ya lo sabes, ¿de acuerdo? Vale. Venga, suerte. Vamos a pasar a la consulta que nos hace un ciudadano argentino, se llama Andrés. Y quiere saber si puede trabajar en el periodo que va entre renovaciones de permisos. Nos cuenta que está pasando de la primera a la segunda renovación y en una empresa le han dicho que hasta que no tenga la tarjeta correspondiente, que no le pueden contratar. Andrés, ojalá encuentres esa oferta y esa empresa no tenga ninguna duda. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Rigoberto, que es de Honduras. Es médico y está acabando la tesis doctoral. Este mes cumple dos años con permiso de residencia y trabajo después de llevar seis años en España. Hasta el pasado mes de mayo mantuvo contrato. Ahora mismo está en paro y nos pregunta si puede solicitar ya la nacionalidad y la prestación por desempleo, ¿se puede presentar como medio de vida? Bueno, pues claro, el problema que tienen las personas que habéis estado estudiando con una tarjeta, para que les salga a nadie nada malo. Así que hay que darlo todo perfectamente estudiado. Tenemos... Aquí volverá a haber trabajo. Y que si nos quieren seguir en las redes, estamos a su lado las 24 horas del día en Facebook y en Twitter. En Twitter les recuerdo además dónde estamos, arroba, aquí hay trabajo, todo seguido, guión bajo, TV. Les esperamos mañana. Qué memoria. Mañana más. Hasta luego. Hasta luego.